Esa no tiene que ser Escuadrón, suba hasta el carro Escuadrón, vamos rápido Eh... Lambo, nos quedamos entre medias Vale, por aquí Entre Bravo y Alpha, entre medias Vale Entre medias, chicos Nos necesitamos sitios, nos necesitamos sitios por aquí Me van a reventar el Lambo, ok? Enemy helicopter spotted, over Pass down vehicle spotted, over Los paracaidinos Vamos a reventar el Lambo Mayo, necesitamos A ver, esta patrulla De apoyo, los de apoyo Los ingenieros chicos Que nos pueden a montones Y ponen los cuatro de la derecha Chicos del Lambo, igual que no pase Que no pase por nada del mundo ese Lambo Que no pase por nada del mundo ese Lambo Escuadrón Escuadrón, nosotros Nos vamos a posicionar, ya está bien Vienen por mi lado Vienen por mi lado Vienen por mi lado Vienen por la derecha Vienen por la derecha Vienen por la derecha Ojo chicos, ojo, ojo, ojo Vamos Vamos, vamos Vamos En la posicion de mamá Vamos Bien Vamos a ayudarte para atrás Vale, Rodolfo Rodolfo, atento Atento a tu sitio No pierdas el sitio Vale, no lo pierdas Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué onda tal? Eso, bien Ahí Si No, Bravo está tranquilo Eh Ya, ya ¿Lo tenemos? Márquenos, márquenos Viene el Atrac Atrac de una lacha por tu lado, Guti Venga, venga, venga Vale chicos, nosotros aquí con Atrac Eh, Cangri, bien, bien Ahí estás bien puesto, Cangri, bien Lambo, ¿Dónde estás tú? Es... Mamayo, se esconde Te mamá y se te tiró No le vas a dar nunca ahí Sí, las escondas, muchachos, escondas Los alcitorios parados ¡Una! Cuidado que me estaban disparando Me estaban disparando Me estaban disparando Ahí, ahí, aguanta Están arriba Están arriba en el... En el... En el... En el... En el tejado Están reparándolo Están reparando al Atrac ¿Qué pasó, Johnny? Ahí delante ¿Qué pasó, Rodolfo? Ahí delante Chicos, nos quedamos aquí Manaba, Cangri, Lambo Nosotros aquí Vale, que vayan las otras patrillas a la otra caja Atracuera, fila Chicos, ¿qué pasa con Alfa? Cojan el helicóptero El helicóptero Cojan el helicóptero Bien Arreglen, arreglenme el helicóptero El helicóptero Arreglenlo Arreglenlo, arreglenlo Arreglenlo Como que se puede manejarlo, tío Porque si no, no sirve de nada Jonathan, Jonathan, eh... La misma posición Vale, Cangri, 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 Cangri Punta El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Arreglenlo, arriba de nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene el antrass por la izquierda Jonathan El antrass por la izquierda ¿Dónde está? Que no vayan todos a la izquierda Solo que vayan los puntos Si nos pueden dar con la derecha también Jonathan, eh... Ya, cayó el antrass Cayó el antrass Bien, 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 bien Qué bueno, bien, bien Bien, bien, bien Listo el antrass Listo Listo el antrass Listo el antrass Listo el antrass Listo el antrass Es una caja Necesitamos cajas, mamayud Están armando, loco Aquí está la bomba Están armando ¡Vamos, pudo armando! Que no, que no, que no, no, no Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Acá lejos me policía, mamayud Acá Está fácil Es pick up your ramo Maldición del Croster Rodolfo, Rodolfo Los tuyos delante, dios Los tuyos delante, por favor Loco, no me sentas, loco No me sentas, loco Vente acá adelante No me sentas, loco Ya estoy aquí, no me sentas Diles, repíteles Repíteles, repíteles Adelante, loco Si Si la caja Como la caja La estamos, la estamos Concediendo bien Loco, con la ayuda De los que están aquí Pero no vengan, no vengan Quieren ahí Un antrass 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 Otro antrass Otro antrass Ingenieros del antrass Por favor Ingenieros del antrass Bien Esconderse 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 Escóndense Y ya sabemos Donde cogerle Rodolfo, regresa Ya, vengan Ahora 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 Lústalo 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 Vale Ten cuidado Que te van a salir por ahí Cangri, Cangri Por el frente Quédate ahí Quédate en tu sitio Atrass, muchacho De los antrass Están reparándolo Helicóptero por atrás Helicóptero por atrás Helicóptero por atrás Verga 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 Necesitamos apoyo En el antrass Están reparándolo Hace No Nuestra No ¿Vas a una Un No Si se destruyó Se recuperó el antrass Se recuperó el antrass Parece que sí Que se recuperó el antrass Cuidado Que se cae un antrass Está entrela en el antrass Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Chicos de Alantrac se están activando, bien Hijo de Alantrac, Alantrac, Alantrac Ya cayó la... Chicos de Alantrac, Rodolfo, Jona, Jona, Rodolfo, Jona Todos abiertos, todos abiertos, no se aglomeren No es que queremos, no se aglomeren No es que queremos, no se aglomeren Bien, muchachos de Alantrac Vamos, muchachos de Alantrac Posición Antitanque, muchachos Qué verga Ya, muchachos, aguante El equipo de batería Buses y pilas, no Antitanque, pilas Tranquilo, tranquilo Atrás, atrás Manaba, manaba Sangri, a los cibios Jona, no hay puta Jona, no hay puta Kelvin, vamos soltando munición Solta munición Chicos, venga de nuevo De nuevo, Rodolfo a la primera línea Intenta hacerte con la primera línea otra vez Sí, sí, estoy recuperando, estoy recuperando Pero me falleba el culo Ya está, vamos aguantando Lambo Tres Aguantad Antrac Dos Dos Muchachos Dos Trique, muchachos Venga Ya está Uno Bien, muchachos Eso es todo Mucha bien